Muy buena la competencia, Edgar está trabajando muy bien, Luisito, Chavo, un año más grande, más chico que yo, perdón, creo que está metiendo duro y sabe lo que se está jugando, ahora pues no dejar el puesto, pero sobre todo con una competencia sana y deportiva, te repito, creo que aquí nadie se quita ni se pone, el que decide es Nacho y el trabajo es lo que te lo va a dar. Hablando ahorita, oímos unas manifestaciones de la resistencia de la porra que no están en contra del escudo, ¿tú cómo ves este tipo de movimiento? Yo me pongo en los dos lados, yo creo que la gente maneja mucho la tradición y el equipo lo ha demostrado, quieren mucho al equipo, pero también hay que ponernos del otro lado, creo que el dueño se ha esforzado demasiado para que el equipo siga teniendo primera división, para que el equipo se mantenga y creo que ya hay que dejarnos de todo tipo de cosas, te repito, yo lo veo por el lado de la gente que sí es muy apegada a los colores y a la tradición que tiene este cuadro, pero también que puedan dejar de un lado la tradición y que se vayan acoplando a que el equipo va a estar en primera división, a que el equipo va a estar en liguillas y que no va a ser ese equipo que va a estar peleando los descensos cada torneo con torneo, al contrario, nosotros tenemos que estar bien metiditos y pues enseñarle a la gente que venimos a, perdón por la palabra, a rompernos la madre, como siempre lo he dicho, y a estar al 100 en el campo para que ellos salgan felices a sus casas después de cada partido. ¿Ese es su compromiso? ¿Cuál de tus cambios estarás viendo? Sí, creo que el principal compromiso es de que nos permitieran otra oportunidad aquí en el equipo, que el señor comprar una franquicia y nos permitiera estar otra vez en primera división y creo que lo principal, que le demostremos a toda la gente el por qué este equipo merece estar en primera y el por qué nosotros nos vamos a rajar todo en la cancha para que llegue a las finales como nosotros lo tenemos en la mente. El color, para mí no es algo que me da mucho la atención, yo al contrario, estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron nuevamente y sobre todo porque estoy enamorado de esta ciudad y del equipo, creo que lo he dicho muchas veces, mil veces estar en este equipo que en cualquier otro, me han tratado muy bien la gente, la afición, el cuerpo técnico, la directiva y creo que ya el cambio de color o el cambio de lo que sea no importa, el equipo está en primera división y hay que verle el lado positivo y ser agradecidos con Dios y sobre todo con la directiva. Yo siempre me entrevistaban y me molestaba, me molestaba porque nos veían como un colchón o como un comercial se podría decir, pero ahora no, ahora se la van a operar como dicen, ahora el equipo está trabajando, ustedes ya me conocen, soy muy majadero, yo digo las cosas como las siento y ahora estoy muy orgulloso de los jugadores que trajeron, de la gente que viene a aportar porque sé que nadie se va a burlar de nosotros y sé que el que venga se la va a rajar y muy pocos van a salir con un empate porque el equipo está preparado para sacar cualquier resultado y sobre todo la victoria. Ni Nacho, ni sus auxiliares, ni la directiva son nuestros papás para estarnos prohibiendo o no, yo creo que uno es responsable y uno tiene que ser un poco más pensante, yo estoy más chavo, pero a mí la verdad me gusta el cotorreo y me gusta pasarme el avión con mis amigos, pero uno tiene que ser ya más tranquilo, tiene que empezar a madurar y sobre todo empezar a ver en tu carrera, porque de esto vives, porque esto es lo que te está dando día con día y creo que no necesitamos que nos estén regañando ni nos estén tratando como niños, al contrario, uno tiene que madurar y tiene que estar bien metido en tu trabajo y pues lo que nos ha dicho Nacho es, él se encarga de nosotros en la cancha y fuera nosotros somos responsables de nuestra vida y de lo que nosotros hagamos, porque es cierta, la verdad tarde o temprano se te cobra, con los años, con el paso del tiempo, podría decir que estoy bien y lo que quieras, pero hay bajones y la carrera del futbolista es muy corta y hay que aprovecharla a lo máximo, aquí en el equipo desde que llegamos, nos paramos a desayunar, a comer y a cenar, el equipo está así, el equipo está cerradito y si está uno leyendo una red social y quiere entrar a un comentario, automáticamente lo rebota, porque ese tipo de cosas te entran en la cabeza y te empiezan a hacer nubes mentales, eso no importa, para nosotros lo importante es que estamos juntos, lo importante es que tenemos equipo en primera edición y lo mejor es que se fijaron en nosotros para este buen proyecto y creo que es lo que nos va a importarnos, lo principal es que el equipo esté bien, que el equipo cumpla sus objetivos, que cuál es el estar en liguillas, el campeonato y pues ya lo que diga la gente yo creo que hay que preocuparnos cuando dejen de hablar de nosotros porque ahí si ya no les interesamos, al contrario, que hablen y vas a escuchar comentarios buenos y comentarios malos y X o Y, pero lo principal aquí es la mentalidad del jugador en el equipo y que aportes todo de ti, gracias a Dios por un día más de vida y hablando con mi familia, mis papás ahorita son mi escalón, mi buen bastón, siempre están conmigo, me apoyan y físicamente me siento muy bien, ya ninguna lesión gracias a Dios, la rodilla ya no tiene ningún problema y creo que estoy para aportar al equipo, me toque o no me toque, tengo que estar ahí al 100 y creo que los tres porteros estamos trabajando bien y vamos a hacer bien las cosas para lo que viene, para jugar los partidos, partido a partido, yo creo que lo principal es, ahorita lo principal es Morelia, el 19, sacando un buen resultado, el que sigue y el que sigue y el que sigue, más no pensar ya en que ya se acabó el torneo, ya estamos en diciembre y en que no se calificó, al contrario, si vamos a pensar así pues mejor yo pienso en que voy a ser campeón y en que me voy a regresar a mi pueblo tranquilamente a tomar mis vacaciones, mi navidad y pues fui campeón, pero creo que hay que vivir el momento y el presente.